Luego de la protesta realizada en el municipio de Peralvillo, en demanda del arreglo de la carretera, el diputado por la provincia de Monteplata, Juan Suazo Marte, Ricardo Contreras y Andrés Concepción Peluquín, escucharon su clamor enviando los equipos para dicha reconstrucción y garantizándole de que todos los caminos serán asfaltados. Y la Juazo me está alegre porque por primera vez va a haber asfalto, una comunidad tan productiva. Tenemos que darle la gracia al señor presidente de la república que nuestros reclamos han sido escuchados. Esto no es solamente por este proceso de campaña sino hasta que se terminen los trabajos. Por otra parte, el candidato presidencial por el PRM, Luis Abinader, realizó un recorrido en el municipio de Llamasá a las 4 de la tarde, acompañado de los candidatos Pedro Tineo, Nelson Liriano y Román de Jesús. Dentro de las comunidades que fueron recorridas está Ato Viejo, el distrito municipal de Los Botados, Llamasá, Peralvillo y más comunidades. Starly Mateo Félix, Noticias Telemicro.